¡Hey! Hola chavales, chavalas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft y bueno, en esta ocasión, estamos aquí conmigo, con Javi, hoy que por estar en tercera persona, tío. Bueno, os quiero decir una cosa, ¿vale? Y es que, bueno, explícalo tú, Javi. Un fallo y dos minutos en apuros. Sí, bueno, eso no era lo que iba a decir yo, pero sí, venga, dilo. Y entonces hemos borrado la serie. Sí, porque como que se nos quedó pillada o algo así, no sé, algo muy raro y tuvimos que borrar la serie, ¿vale? Y voy a poner aquí un cofre, me voy guardando todo y yo me he hecho una espada, ¿eh? Toma un poco de madera. Tengo madera de... Vale, vale. Yo tengo uno diabeto, pero sin refinar y 19 normal. Refinado. Y hago espada, me hago espada. Sí, sí. Y bueno, otra cosa que os quería contar, que esto ya es más mío, pero... Sí, sí. ¿Lo quieres contar tú, Javi? No, cuéntalo. Vale, vale. De todas formas, es mío, sabe. Bueno, os quería decir que me voy a hacer otro canal, ¿vale? Quizá este pues ya lo dejé para vlogs o... Juegos que a lo mejor no importen tanto como Minecraft o Call of Duty, que es más o menos de lo que se basa mi canal. Pero bueno, a lo mejor por este canal subiré pues algún otro vídeo, ¿vale? Entonces, todas las series se subirán a ese nuevo canal, ¿vale? Os dejaré el nuevo canal en la descripción. Y todavía no está hecho, ¿vale? O sea que de momento seguiré grabando por aquí, pero cuando ya tenga hecho el otro canal, pondré un vídeo en este, para que sepáis que ya me he hecho el otro, ¿vale? Y bueno, os dejaré... ¿Queréis cómo se llama? No, 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 que lo miren en la descripción. Vale, que luego no me olviden. Sí, sí, sí. Sí, a mí nunca se me ha olvidado poner nada en la descripción. No, nunca. No, nunca. Solo 50 veces. Bueno, sí, venga, vamos a decir cómo se llama para la gente. Aptros Gamer. Pues no. Aptros Gamer. No. Raptros. Con B, con B, no con P, que lo voy a hacer Raps, ¿eh? Con B. Rap con B. Es lo que he dicho yo, ¿eh? Es verdad, antes tenía Raptros, pero... Y yo he dicho, mejor Raptros con B. Sí, porque la gente se dedica a pensar... Yo también pensaba eso, pero como no se me ocurría nada, mejor lo dejé así. Y luego, echando con Javi unas consultas de dos minutos, pues me vio qué problema tenía. Y es que lo que me pasaba es que tenía el problema de idiotez extrema. No, eso, a ver, eso lo has tenido siempre, así que tranquilo. Bueno, vale, vale. Pero... Oye, pero tú sabes que yo contigo solo grabo porque es mi trabajo, ¿no? Tú sabes que no me caes bien en realidad. Sí, te pagan. Ya me han contado. Y, oye, todavía me debes esos 800 euros, ¿eh? Es verdad. No, no, es que me los tienes que dar ya, ¿eh? O sea, vale, si hablamos de 3 euros, vale, lo entiendo. Que no me los des, pero a ver, es que son 800, tío. ¿Cuándo me los vas a dar? No sé, tío, todavía. Tío, es que me los debéis ya, ¿eh? Vamos, vamos a parar que no la gente se piensa que es verdad, ¿vale? Bueno, cuéntanos tu vida en Minecraft. ¿Qué estás haciendo? Me estoy dejando el puño lleno de ampollas y heridas con tal de coger un poquito de madera. Ponte un pollo, tío. De madera. De madera. Ya que tienes ampollas, ponte un pollo. ¿Papillas? Sí. Prima un poco. Tío, pues yo sí listo y chalo con la madera que cojo, ¿sabes? No con el puño. Vale. Yo voy a ir convirtiendo todo. Todito. Bueno, voy a dejar un poco. ¡Ala, ala, ala! Oye, tú ve cazando y haciendo una minilla. ¿Una minilla? Sí. ¿Se podría decir una mini-mina? Después de la tontería. Bueno, hay que decir que esta semilla ya la hemos visto y tiene de todo. En la calle. Tiene todo, tiene bastantes poblados. Si habéis escuchado la puerta, es que bueno, no hay vídeo en el que mi madre no entra en la mitad de humor. Mi madre o mi padre. Bueno, sí, ha habido algún. Algún, algún, por ahí. Pero en bastantes se han entrado siempre. Siempre, siempre. Bueno, es una semilla que tiene un montón de poblados. Hemos visto un templo, ¿vale? Bueno, un montón. A ver, creo que eran tres o cuatro, ¿no? Dos templos. No, un templo solo. Un templo con tres diamantes. Sí. Luego también había... ¿Y luego qué había? Pero, ¿cuántos...? ¿Cuántos poblados eran? ¡Tío! Pero, tío, nos vamos a picar aquí, que aquí como es zona de desierto... De la arena y todo eso. Sí. Ahí he dejado cosas, ¿eh? ¿Eh? Ahí he dejado porquería. ¿De acuerdo? ¿Porquería? Había lana. ¡Ah, lana! Había lana. Ostras, es verdad, que hay que coger. Ahí también había. Hay que coger, corre. ¡Corre! No, 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 no. Vamos a intentar buscar los poblados. ¿Te acuerdas? Vale, voy a ver dónde están... Lobos. Déjalo. No tenemos para... Me acuerdo que había uno por aquí. Pero ese creo que no tenía nada. No, vamos a ir a uno que sí que tenía, ¿vale? Porque no miramos con el mapa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vale, por ahí, Javi, Javi, Javi. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde, el lobo? A ver, nos estamos jugando bastante. No, no, no. Por aquí, Javi, ven. Espera, que hay que matar a la boca. Ah, vale, vale. Y al cerdo también. Tú mata al cerdo. Vale. Mira, ya lo mato yo y estuve lleno. Vale, te has dejado toda la carne, pero... Poco. Ah, mira, aquí hay más cerdos, ovejas. Tú, que aquí hay un montón de cerdos. Mira, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué nivel tienes? No tengo ni una. Yo tampoco. Yo me faltan tres barritas de estas para llegar al primer nivel. A ti, bastantes. Vale. Oye, estoy matando aquí a cerdos con una espada de madera. Y a una oveja ahora. O sea, es que dura más un cerdo que una oveja. ¿Dónde estás? Vale, ven. Ven. Oh, cuidado, cuidado. Para, para, para esto. Vale, perfecto. Para rojo. Ahí, más cerdos, creo. Sí, aquí, aquí, aquí. Más cerdos. Eh, mata a zumbi. Si vienes. Sí, sí. Uh. ¿Qué? Corre, tienes que hacer tu espada. No, yo voy con los tíos. Eh, ven, por favor, ¿puedes matar a estas vacas? Sí, sí, sí. Espera, voy a hacerme... ¿Puedes poner la mesácula? Voy a poner yo una, voy a hacer yo una. Espera, 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 que tengo. Ostras, aquí está el arquero, espera. Cuidado, cuidado, cuidado con el arquero. Cuidado con el arquero. Yo como la misma, ¿vale? Bueno, hay que decir que está en normal. No, no, no la cojas. Vamos a dejar esta ahí. Cuidado, 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 vete, vete. Pero vete. Cuidado, cuidado. No, tío. Vete, vete, vete. No, ¿qué? No me lo haces a mí. No, no, si lo haces a mí. Eh, para... ¿Dónde? Ven, ven, ven. Sí, sí, yo sé, sí, yo sé. Por lo menos vamos a intentar sobrevivir. Por lo menos a arañas para así ir consiguiendo poco a poco... Vale, aquí hay arquero. No corras, ¿eh? No corras, ¿eh? Tío, no tengo que ser. Pues come. No, 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 no. Tío, 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 tío. Soy imbécil. Si me das un golpe sin querer, vale, pero ya dos no te lo permito, ¿eh? Ahí no vayas porque hay dos saqueros, ¿eh? Que con uno podemos y apenas que no, ¿eh? ¿Dónde? Con dos... Ven aquí. Mira, cuidado. Mira, mira aquí. A ver. Javi, Javi. ¿Dónde está la niña? Estoy aquí saltando. No, pues por ahí no, mira. Ahí. ¡No! Ven, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Ven ya, ven ya, ven, 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 ven. Sí, 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 sí. No podemos correr, pero tío, tío, que voy a pillar, tío, que voy a pillar. Vamos a pillar enseguida. Pero tío. Ven a salvarme, tío. Caña, azúcar, caña, azúcar. La pillamos rápido. No, 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 no. Buena, Javi, buena, buena, buena. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Uf. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, corre. ¡Huye, huye, huye, huye! ¿Dónde está? Tú, tú, corre hacia cualquier lado. Allá, hacia el pueblo, hacia el pueblo. Ahí, alquero, ahí, alquero. No, no, no. Corre, corre, corre. Ves printando. Y haz movimientos así como bruscos hacia los lados para que no te dé... Vale. No, cuidado. No pases por ahí que hay arqueros. Ahí hay un arquero en la orilla, ¿eh? Te voy a matar, te voy a matar. Acá hay un creeper y una araña, tío. Ve a la herrería, ve a la herrería. Rápido. Yo me preparo para poner los ases en la puerta cuando entres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Entra, entra. Me haces mal, tío. Me haces mal. ¿Cómo vas a pasar? Sí, sí, sí. Tú la pechera, ¿vale? Vale. Solo tenemos para una cama, tío. Igual. Dame la pechera. Déjamela en el... Uf, chaval, uf, chaval. Déjamela en el... ¿Y la espada? La espada coge la... Tengo que... Necesito comer. ¿Tienes comida? No. Sí, tengo un poquito. Ah, no, tengo bastante. Pero la tenía en el inventario y no me iba. Gracias. Te da bastante, ¿eh? Te da un... Tienes más de lo que tengo yo. Por lo que te da. Por eso ya se me ocurra. Vale. Espérate, que me voy a ir colocando todo. ¿Estás haciendo una cama así, eso? ¿Eh? Voy a hacer una... ¿Por qué? ¿Por qué no rompemos esto? No, no, si lo he puesto yo. Para que no nos entren. Si no nos pueden entrar, si no tenemos este. A vos no sé. Llevamos ya 11 minutos, ¿eh? Pues lo dejamos aquí con la improvisación. Pues sí, la verdad. Por lo menos, una noche hemos sobrevivido. No hemos hecho mucho, pero por lo menos hemos sobrevivido una noche. Ahora intentaremos montar lo que podamos. Sí, fuera de cámaras ya, intentaremos pues hacernos ya una casita por ahí o... No sé. Ya veremos qué hacemos, pero... Tengo ya parece que un arco, ¿eh? Bueno, que veréis una transición... Bueno, no, una transición no, que digo, si ya se ha terminado el vídeo. Voy a dejar aquí porquería que no queramos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Os dejaré el nuevo canal que me haré, que todavía no está hecho. Como repito, que haré un vídeo cuando ya tenga hecho y empezaré a subir vídeos por ahí, ¿vale? O sea, que haré un vídeo cuando el canal ya esté hecho, ¿vale? Para avisaros. Y bueno, simplemente quería deciros esto. Y esperamos que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis. Like, 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 comentario. Se agradecen. Y hasta el próximo gameplay. Adiós. 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 Adiós.